Si hay un lugar donde practicar los mejores y más divertidos deportes de invierno, ese es Gran Valida en Andorra. Para los amantes de los perros y de los paisajes espectaculares hay actividades como el mushing, un trineo tirado por perros. Si buscas emociones más fuertes os recomendamos probar las potentes motos de nieve o los emocionantes karts sobre hielo. Ahora bien, si queréis diversión con mayúsculas, la actividad estrella es pilotar un buggy sobre nieve. Son más o menos unos 300 kilos de peso, con 67 caballos, unos neumáticos de todo terreno. Te permiten una buena tracción, además de un buen derrapaje y un buen control del coche, sin necesidad de clavos que también los podrían llevar, pero aquí no son necesarios. Esta es la caña, qué cosa más divertida. Te llenas de nieve hasta arriba cuando te pones a hacer unas cruzadas, en este momento estoy empapado de nieve. Parece fácil, pero no es nada tan fácil. Hacer controles, coges baches y parece que vas a volcar, pero realmente luego... ¡Aaah! 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 Absolutamente desagotador. Me he acabado reventado. Tío, ha sido increíble. Increíble. Y como cada superficie tiene sus reglas, también puedes realizar un curso de conducción con la escuela Audi Driving Experience para aprender a dominar tu coche sobre nieve. Una experiencia Fan Motor House muy, muy recomendable. Mira, pues el Audi Driving Experience, es la escuela de conducción y seguridad de Audi, tiene como finalidad, como objetivo formar a sus clientes, darles la posibilidad de probar su tecnología en todos los ámbitos de conducción. Y entre ellos, pues tenemos esta superficie, que es la nieve y el hielo. Poder rodar con estos coches aquí sobre nieve implica que tengan unas ruedas especiales. Tienen unas vías de evacuación muchísimo más anchas, tienen por otra vía como una especie de oruguitas, digamos que las líneas finitas que hay entre las vías de evacuación del agua, pues se abren cuando pisas en la nieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!